Jonathan, campeón otra vez de la Copa Maestros de la Vaquera en el 2018, titulo que conseguiste en el 2017, ¿cómo estás campeón? ¿Cómo lo valoras? Pues lo valoro, incluso más que el año pasado, ¿no, Isma? Porque llegué a un campeonato de España y encontraste el tercero con el caballo y la réplica hizo, hoy lo ha vuelto hace otra vez, ha hecho una réplica de categoría, es increíble el caballo porque cada concurso te lo da, ¿no? Te lo da todo y te hace centinete en él, que es lo importante del caballo y la verdad que lo valoro una barbaridad este triunfo. Te emocionas, ese pedazo de campeón se llama Calavante, tú venías ayer dispuesto a echar para el resto y lo has demostrado en pista y el público te lo ha devuelto Jonathan. La verdad es que sí, ¿no? Ayer también la pista no cuadrábamos, el caballo se apretó, pero hoy ha estado el caballo bordado, hoy ha estado el caballo bordado y después a tener guinete detrás, apretando, coallo tomado, como están, ¿no? Con aún no más, con más presión, pero la verdad es que cuando te montas en él y haces una réplica como la de show y te te olvida todo, jueces, donde estás, la gente, todo lo haces disfrutar y tú disfrutas. Campeón de la Madrid for week por dos años, pero también campeonazo de España con Calavante, ese caballo que sigues manteniendo en las mestas. Yo sé que hay mucha gente que dice que cuando un caballo es campeón de España hay que retirarlo. No tiene por qué, ¿no? No tiene por qué, porque a la vista está hoy. Campeón de España en el 2017, medalla de bronce en el campeón de Andalucía, el campeón de España, y hoy llega aquí y hace una refri de sueño, ¿no? Yo creo que un caballo cuando es campeón de España está ahí arriba es cuando hay que explotarlo, cuando un caballo es cuando está domado, que ha sido campeón, ahí es donde creo que empieza más su trayectoria deportiva, que ha sido campeón, hay que divertirse con él, hay que disfrutarlo, ahí ahora mismo hay que seguirlo, ese caballo no es que hay, hay que seguirlo, ese caballo va cada día más, es un caballo que te da cada día más, y la verdad que me quedo con él, que no tengo palabras para él porque la vista lo demuestra. ¿Habrá que revalidar también el título de campeón de España, no, Jonathan? Lo intentará, lo intentará. Los campeonatos para ganarlo hay que correrlo. Así es. Bueno, Jonathan, pues unhorabuena y muchísimas gracias. Venga, gracias.